¿Qué tal chicos? Nuevo vídeo, tercer vídeo ya de este modo temporada con el Nano, con Fernando que estamos haciendo fuera Red Bull, que lo tenemos enfrente, se me vuelve a ver de momento, no sé qué pasa pero a la mínima que se mueve el cable se puede parar la imagen, así que es muy posible que durante el vídeo se pare la imagen, pero por el momento, si no me equivoco, y espero no equivocarme, no, por el momento, todavía se me ve, entonces vamos a ver Kowa el campeonato y nos vamos a China para la tercera ronda. Que por cierto, tengo que mejorar esto, lo haré, en algún momento lo haré, porque se ve fatal aquí todo esto, pero de momento somos líderes, sacamos 14 puntos a Weber, le sigue cerca a Vettel y luego Cross Jan Hamilton, que después es uno puesto en Malasia, se quiere meter en la lucha por el campeonato, pero sigue lejos debido a su retiro en Australia. Y en tema equipos, Red Bull nos saca un punto a Ferrari y Mercedes llega por detrás, eso sería lo más importante, podéis poner la imagen para ver cómo van los demás pilotos si queréis. Pero toca China y vamos a ver si conseguimos una buena quali, todavía no hemos hecho ninguna pole, estaría bastante bien, no hemos hecho ninguna pole ni ninguna vuelta rápida, pero sí una victoria, la de Malasia y dos podios, somos el único piloto que ha repetido podios. Vamos a ver, como ya veis hemos corrido a Australia, hemos corrido a Malasia y nos toca el gran premio de China. Tema de información, complejas curvas y largas rectas que tiene el circuito de Shanghai, se necesita un coche completo para marcar un buen tiempo. De hecho, incluso con unos reglajes perfectos, los monoplazas tienden a subirar bastante y esto puede provocar un desgaste prematuro de los neumáticos delanteros. Me gustaría callar al tío de atrás. Estaba guay esto, así que te pusieran como la on-board lap en cada circuito, eso me da bastante de este juego, pero bueno, no os interesa, nos vamos para allá. Me sorprende porque todavía no ha llovido nunca y hay un 18% de opciones de lluvia en carrera, así que podría ser la primera vez que nos llueve. Vamos a cambiar los reglajes y salimos a vuelta, vamos con el ingeniero rápidamente, pues por lo menos, pues que tiene, vamos a poner muy alta velocidad punta porque es que tiene la recta esa que es una locura, pero nos podemos estar equivocando, nos podemos estar equivocando desde luego. Vamos a salir a pista ya de ya. Hace un tiempo que no corría en ese circuito, hacía un tiempo porque claro, lleva fuera de la Fórmula 1 básicamente desde el COVID. Entonces, no es un circuito que haya estado corriendo últimamente, pero bueno, vamos a ver si podemos sacar un buen resultado de aquí. Kobayashi tenía otra idea para esta vuelta nuestra y me está fastidiando completamente esta vuelta. Ya es que ni se aparta el tío. Ahora, apártate ahora, sí. Pero bueno, la primera no iba a ser mi mejor vuelta de todas formas. Cuidado que no muramos, pero fíjate que yo creo que es la primera vez que pasa esto en el modo trayectoria. Pero acabamos de tirar esta segunda vuelta también a la basura. La primera por lo menos me pone un segundo de Weber, no está tan lejos. Pero se nos complica quizá un poquito la quali. No puede ser, tercera vuelta y me pasa esto, tío. No puede ser, ¿eh? No puede ser que quali que me estoy marcando tan... ...horrible. Tan horrible que me ha hecho esta quali. Madre mía. Faltan dos vueltas todavía, pero vamos... Compara esto a cómo íbamos en Malasia, ¿eh? Bueno, los McLaren dominando en Malasia. Vete el tercero, Weber séptimo. ¿Dónde está mi compañero? Noveno. Drama en Ferrari ahora mismo. Vamos a ver si lo conseguimos ahora mismo. Hemos bajado al décimo tercero. ¿Qué ha pasado? ¿No ha valido la vuelta o qué? ¿O ha sido tan mala la vuelta? Madre mía. Ya la había visto más o menos bien. Creo que ha habido un momento en el que he podido salir un poco de la pista... ...y puede ser que me la hayan borrado, ¿eh? Porque yo creo que no íbamos tan mal y habíamos marcado hasta un sector en morado... ...que fue el primero. Veremos si lo volvemos a hacer. Efectivamente. Esta vez. No me la ha jugado el frenado del 150. Y a tomar por saco. Así que a terminar la vuelta como Dios manda. Y creo que la pole puede ser... No. A dos décimas de la pole nos hemos quedado. Pero bueno. No está nada mal. No está nada mal. Voy a intentar no molestar a nadie. P4 nos colamos detrás de Vettel. Cierran la primera línea a los McLaren. Con una pole de Jenson. Y muy mal basa. Pero bueno, por lo menos podría puntuar. Y Weber tampoco nada bien, la verdad. Porque fíjate ahí P8 con un Red Bull. ¿Está claro que hicieron la IA de los Red Bull? Parece McLaren el mejor coche en lo que va de campeonato, ¿eh? La liaron en la primera carrera. Pero ojo con McLaren. Ojo con McLaren. Pues estrategia... Vamos a cambiar el combustible a normal. Algún día me tendré que plantear hacer las qualis con el duro, ¿no? Pero es que yo creo que no merece la pena. Así que hacemos la quali con el blando. Quizá en un Mónaco o algo así, ¿no? Y de momento a pista. Los dos McLaren cerrando. Cerrando completamente. La parrilla adelante. Y compañero yo... Vamos a ver si hacemos una buena salida. La hicimos el otro día. Así que no sería tan difícil. Hay un secreto que es... Quedarse en primera. Bueno, mira. Esta vez no me ha salido tan bien. Como la otra vez. Pero tenemos el interior. Vettel lo intenta defender. Uy, porque casi tenemos el primer toque del año. Con Vettel. Pero en el último momento no nos hemos tocado. Hamilton creo que ha pasado a Baton. Ahora somos nosotros los que tenemos... El por fuera. Y probablemente Vettel a mi izquierda. No, Schumacher. Y Vettel ha perdido posiciones. El pobre Vettel no está teniendo buenas salidas. Ojo porque Hamilton se debe haber quedado ahí sin DRS. Baton le ha pasado. Y nosotros... También nos colocamos segundos. Impresionante la salida. Baton mantiene su liderato. Pero nosotros vamos tras él ya de ya. Rápidamente tras él. Y sería espectacular volver a ganar. Desde luego. Sería espectacular volver a ganar. Todavía no me he visto. Me quiero ver. Todavía no lo he hecho. Cómo quedó esta temporada. Cómo fueron quedando las carreras en la realidad. Todavía no lo he hecho. Pero es algo que tengo intención de hacer. Pero todavía no lo he hecho. Así que no os puedo comentar mucho más. Pero sí que me voy a ver los resúmenes. Que para algo pago F1.com este. Que tienes todas las carreras históricas. Como todas. No, las que haya, ¿no? Pero tengo ahí. En algunas vienen carreras enteras. En otros resúmenes de las carreras. Pero de este año creo que vienen ambas. La idea será verme los resúmenes tú. Que las carreras enteras. Pues hombre. Es mucho tiempo, ¿no? Batón parece que tiene ritmo, ¿eh? Batón parece que tiene ritmo. Pero no vamos mal nosotros tampoco. Voy a subir un poquito el combustible. A ver si nos escapamos de Hamilton. Y enganchamos a Batón. Me está funcionando. Llegando a la recta atrás. Estamos pegadísimos a Batón. Veremos si sigue siendo igual de potente el tema del rebufo. Que la verdad es que en este juego es muy potente. Cogemos el interior a Batón. Nos podemos poner por delante. Si no, se nos va. Cuidado. Les ha salido un poquito. Quizás se defienda. No lo intentará. Veremos ahora la recta de meta. Está claro que en recta le cuesta un poquito la idea, ¿eh? En recta le cuesta un poquito la idea. Me ha cogido la derecha, ¿verdad? Me ha cogido la derecha. No sé si podré pararlo. Por cierto, todavía no ha habido ningún safety car, ¿eh? Los tengo activados. Pero todavía no ha habido ninguno. Lo que no parece es que se vaya a poder a llover. Cometido ese pequeño error. Me di un poco por fuera. Y Batón me vuelve a pasar. Creo que va a tener el DRS encima ahora. Efectivamente. Pero es que es más potente el rebufo que el DRS, ¿eh? Lo único que hace el DRS es que se pueda defender. No me voy a tirar porque tampoco estoy tan loco. Cuidado ahora con Hamilton que ya tengo a mi derecha. Me puedo arrepentir de esto. Vete el, por cierto, que va el pobrecillo. No le están saliendo nada bien las carreras. Me voy a quedar al interior para que no me pase Hamilton. Me había quitado el combustible enriquecido y lo voy a volver a poner porque lo estoy empezando a echar un poco de menos. Trabuelta rabia a Schumacher. Ahora somos nosotros los que volvemos a tener el DRS. Bueno, no sé si llego a tener DRS, ¿eh? Yo creo que no. Sí, sí, sí lo tenía. Pero fíjate que es cuando te vas acercando más y vas teniendo más rebufo cuando funciona más todo, ¿eh? Porque el DRS tampoco me ha hecho acercarme tanto. También debe ser que ahora él está tirando de combustible y antes no. Imagino. Imagino que debe ser un poco de ambas. Lo importante sería escaparnos él y yo. Que a mí quedar primero o segundo, honestamente, empieza a importarme poco respecto a que encima es Batón. Batón, que estamos sacándole un poco de puntos ahora mismo del campeonato. Y Weber y Vettel, que son ahora mismo los rivales, están muy mal. Hamilton claramente ahora mismo seguramente acabe siendo el rival. Pero de momento no es segundo del campeonato. Yo creo que lo será porque me parece la idea más rápida del juego, ¿eh? Veremos si podemos tirar el coche ahora al interior a Batón. No me la quiero jugar tampoco. Tampoco lo podría haber forzado ahí, yo creo. Pero no me la he querido jugar porque juego sin flashbacks, la carrera está bastante dominada. Y probablemente le pueda pasar en la recta de atrás. Javito, vuelta rápida. Y nosotros, ¿qué nos toca parar en boxes ahora? También me ha comentado el ingeniero que Batón delante está echando el resto. Está poniendo el motor al máximo. Me voy largo, ¿verdad? Efectivamente, Dios mío. Qué cagada antes de la parada en boxes. Y esto me va a quitar la victoria, seguro. Por suerte sigo saliendo por delante de Schumacher. Paro con Batón. Vamos a ver que no la líe la puzorana. Que sí, que lo hemos hecho mal. Pero la carrera todavía no se ha ido a la mierda. Pero podría, ¿eh? Pero podría. ¡Ah, qué cagada! Qué pequeño error. Y qué importante puede acabar siendo. Al menos no hemos tenido que quedarnos parados detrás de nadie. Y veremos ahora cómo sale Hamilton respecto a nosotros. Si salimos con mucho tráfico, ¿no? Parece que no. Tengo delante a Hulk. Que obviamente no ha parado. Una auténtica pena, ¿eh? Una auténtica pena la liada. Hay que parar en el 150 y lo he frenado en el 100. Y ya me pasó mucho en práctica. Y me volvió a pasar ahí. Aunque bueno, ¿eh? Tenemos aquí a Batón todavía muy pegado. Y es el que iba primero. Así que a ver qué pasa. A ver qué puede pasar. Mira, Batón está encima metido en pelea con Hulk. Le está pasando Hulk, ¿eh? Y eso que no había parado le está pasando. Y el que nos va a pasar seguro es Hamilton. A ver si nosotros podemos pasar a Batón. No lo conseguimos ahí. Hulk, que me imagino que se meterá a boxes. Efectivamente. Nosotros estamos ya muy pegados a Batón. Así que no hemos perdido tanto. Pero habrá que ver. El tema Hamilton sale muy por delante. Hamilton, ¿eh? Muy, muy por delante. Nosotros podemos tirar aquí a Batón el coche en esta curva. Que no es nada fácil adelantar. Lo hemos conseguido. Hamilton sale con neumáticos. Ahora muy fríos. Y podría ser nuestro momento, ¿eh? Podríamos recuperar la cagada que habíamos hecho. Tenemos TRS con Luis. Se tira al interior para defender. No creo que lo podamos pasar ahora. Aunque hemos estirado la frenada comparado con él. Pero él va por el interior. Ojo, pues sí lo conseguimos. Estamos en otro nivel hoy también. Probablemente me tenga que pensar en subir la dificultad. Porque pensaba que en China podría sufrir. Y con la cual parecía que no iba a poder ganar así de fácil. Y bueno, no está siendo tampoco facilísimo. Pero no está siendo muy complicado. No estoy teniendo que hacer la carrera de mi vida. Habrá que ver, habrá que ver. Tengo ya pensado cuándo subiría de nivel. Y es posible que fuera después de esta carrera. Veremos que todavía quedan cinco vueltas. Y soy capaz de poder hablar de esto y estrellarme. Viene fuerte Hamilton. Pero no lo suficiente. Aunque bueno, me ha forzado un poco el error. Aguantamos la posición. Y puede ser que estemos así ya hasta el final. Siempre con luchas en esta curva. Puede ser que estemos así hasta el final. No sé si voy a poderme separar de Hamilton. Voy cubriendo un poco el interior. Mira, vuelta rápida de Vettel. Baja de 40. Pero se ha metido en tal lío. Que espérate que acabe cuarto siquiera. Espérate que Vettel acabe cuarto siquiera. Me acabo de mentirar la vuelta rápida. Demostrando la superioridad del día de hoy. Sin duda. Creo que le he sacado siete décimas a la vuelta rápida de Vettel. No me llevé la pole. Así que tampoco se puede decir que sería... Y tampoco he liderado todas las vueltas. Así que no sería tampoco total domination. Pero ahora mismo nos estamos yendo de bastante. Entramos en la última vuelta. Creo que va a hacer la vuelta rápida. Y vamos a ver si pudiera reventarnos. Podría bajar a 37. Eso obviamente ya sí que sí. Estoy dejando claro esa subida de dificultad que se viene a la serie. Obviamente aquí lo que queremos hacer es un mundial interesante. No ganar todas las carreras. Cuidado. Cuidado que todavía me doy la vuelta aquí y no gano esta. Pero esta hay que ganarla. Estamos sacando puntos que pueden ser muy importantes a los Red Bull. Empiezo a pensar que el rival es Hamilton. No los Red Bull. Se acaba de poner a llover. Estoy loco. No, no, no estoy loco. Se está poniendo a llover. Queda completamente igual porque literalmente... Vamos a entrar en... En boxes ahora. Pero se está poniendo a llover. O sea, o estoy loco. A lo mejor estoy loco. Y me he imaginado gotas ahí. Pero se está poniendo a llover, yo creo. Sí, 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 sí. O sea, cada vez las veo más claro. Es que no se quedan en el coche todavía siquiera. No sé si en este juego no se quedaban las gotas en el coche. Me parece que sería imposible que no lo hicieran. Pero que está cayendo lluvia. Vamos. 100%. Al final llega muy pegado. A mí los McLaren. Tiene un par de errores al final. Sobre todo da falta de dos vueltas. Pero victoria. Segunda victoria del Nano. Y a ver qué tal. A ver qué tal. 38-7. Hay que subir la dificultad. Yo creo a la máxima. Así que... Puede ser que nos despidamos de las victorias durante un tiempo. Sí, seguro, ¿no? Pero es que he sacado 1,2 décimas. 6 décimas, 7 décimas. A Hamilton y Baton que han sido los siguientes. Iban a un ritmo impresionante. Los Mercedes. Y Betel en problemas. Betel sexto. Más a décimo. Consigue puntuar. Weber noveno. Muy mal de ritmo, además, ambos. Probablemente estaban metidos, eso sí, en el tren de Pérez. No, Pérez se ha escapado. En el tren de Rosberg iban. Ningún retirado. Celebraciones del Nano. Que imagino que será siempre la misma, la verdad. La celebración. Ahora los dos brazos arriba. Sí. Eso es una pena. Se las podrían haber currado un poquito más. Pero bueno. No pasa nada tampoco. No os voy a matar por ello. Pero se las podrían haber currado un poco más. Como siempre llega aquí Hamilton. A saludarnos. Mejores coleguitas. Y poco más. No había podios. Todavía un error. La verdad. Un error sin duda. Que no hubiera podios. Pero bueno. Vamos a las clasificaciones. Pues aquí tenéis la tabla. Y la verdad es que ahora mismo dominamos. Con 68 puntos. Dos victorias. Tres podios. A Hamilton. Que le sacamos 32 puntazos. Pero claro. Es que en la primera carrera se retiró. Pero ya es Hamilton. Como he comentado durante la carrera. El segundo. Vettel y Weber. Después de dos carreras malísimas. Están a 35 y 37 puntos. Respectivamente. Muy cerquita llega Button. Que ojito con el segundo McLaren. Y Rosberg. Que está siendo muy constante. Y hace que tenga puntos muy cercanos. A los de Vettel, Weber y Button también. Aunque Hamilton se empieza a escapar ya. Grosjean. Séptimo. Octavo. Kobayashi. Ojo a Kobayashi Pérez. Por delante de Massa. Mi compañero lamentable. Y Schumacher P11. Tampoco os voy a comentar todo. Si lo queréis parar. Lo paráis. Y lo veis. Y en por equipos Ferrari. Se coloca primero. Pese a que Massa solo haya aportado 13 o 14 puntos. Somos líderes. Líderes. Segundo. Red Bull. Que tiene a un punto a McLaren. Esos serían yo creo los tres equipos que vamos a luchar por el campeonato de equipos. Y luego la zona media. Estaría compuesta de Mercedes, Lotus y Sauber. Y zona baja sería Williams y todo lo demás ya. Que bueno. Sería interesante ver si Caterham, HRT o Marussia llegan a puntuar. Yo espero que Tororroso y Force India puntúen. Pero bueno. Eso lo veremos por supuesto. En los siguientes capítulos. Así que. Darle like. Suscribiros. Haceros miembros si no lo sois. Y nos vemos. En los próximos vídeos.